El presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador sorprendió a los mexicanos al expresar su opinión sobre la galardonada película Roma del director Alfonso Cuarón. Este domingo, Roma ganó los premios a Mejor Película de Habla No Inglesa y Mejor Director en los Globos de Oro, en cuyas categorías también competían a Star Eastbourne, Green Book, Black Clansman y Vice. Por si fuera poco, este miércoles la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión, BAFTA, por sus siglas en inglés, nominó a la cinta de Cuarón en siete categorías, entre las que se encuentran Mejor Película, Mejor Película de Habla No Inglesa, Mejor Director, Guión Original, Cinematografía, Edición y Diseño de Producción. Debido a esto, durante una breve entrevista para el financiero, López Obrador fue cuestionado sobre la opinión que tiene de Roma, y aunque el mandatario dijo que no ha podido ver la película de Alfonso Cuarón, aseguró que tiene intenciones de verla, no he podido verla, pero la quiero ver. Además, está muy bien evaluada por cineastas y por el público y me da mucho orgullo que sea una película mexicana de un director exitoso, de un talento del cine. Además de recordar que Roma fue exhibida en los pinos a mediados de diciembre frente a más de 3.000 asistentes, AMLO dijo que en la primera oportunidad que tenga verá la galardonada cinta, en la Primera oportunidad que tenga la voy a ver, ya se pudo exhibir en los pinos, mucha gente la vio, yo no he podido, pero lo voy a hacer. Cuando se le preguntó si espera que el próximo 24 de febrero la cinta de Alfonso Cuarón resulte ganadora en los premios Oscar, tal como sucedió con Gravity en 2014, López Obrador expresó, sí, claro que sí. Siempre con México y los mexicanos. A continuación te presentamos la entrevista completa de AMLO para que no te la pierdas, López Obrador ya vio, Roma. Al presidente de México le gustaría que Alfonso Cuarón ganara el Oscar, pues dijo siempre estar con México y los mexicanos. Comentarios Powered by Facebook Comments Comentarios Powered by Facebook Comments